¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Yo soy José Ortiz y bienvenidos a mi canal. Sean todos ustedes bienvenidos a la videoreacción del nuevo tema de Gera MX junto a Santa Fe Clan titulado Problemático. Si no mal estoy, este tema es de su disco juntos, así que pues vamos a ver qué tal. Si es la primera vez que estás aquí, te invito a que te suscribas al canal, a que le des like al video, a que lo comentes y que lo compartas con todos tus conocidos. En la descripción están mis redes sociales, te invito a que vayas a seguirme en ellas. Así como te invito a que te suscribas a mis canales secundarios. El domingo estrenamos el episodio 3 de mi podcast Descubridos, aquí por su canal de José Ortiz. Sin más que decir, vamos a comenzar con esto titulado Problemático. Son unos muy buenos leads, eh, con los que entraron. Me gustó. La producción está hecha por J.Rick y John James. Muy buenos productores. Soy un problemático, con mi pluma y mi libretad. Soy un lunático, bájale, bájale, problemático. Le canto al micro mi estilo crudo y maniático. Si quieres, cálale, cálale. Problemático, con mi pluma y mi libretad. Voy a pausar porque sé que muchos me dicen, es que no pausen las video reacciones. Así se reacciona, se pausa en el momento que quieres comentar algo, ¿ok? No se ve todo el video y después se comenta. Así son mis video reacciones. Espero les guste. Y no lo digo en mal plan. Hago como énfasis en eso porque me han comentado mucho eso. Me gusta mucho que los dos están interpretando el coro, pero la voz de Hera está en estéreo y la de Santa está en mono. Está súper cabrón, eh. Me gustó muchísimo. No se enojen por lo de las video reacciones. Lo digo en serio. De cuara. Me gusta a mí así ir video reaccionando. Siento que es mejor porque si no luego se me pasan detallitos y lo dejo hasta el final. Vamos a continuar. Soy un lunático. Bájale, bájale, problemático. Le canto al micro mi estilo crudo y maniático. Si quieres, cálale, cálale. Yo miro billetes afuera en la calle. Dile al DJ que la pista me raye. Hablando con toda la clica de noche. Le explico su rol para que nadie falle. Me gustó que en la pared que está detrás de ellos están sus códigos de 473 y 444. Me gustó muchísimo. Aparte la interpretación de Hera entró con todo como si fuera tipo doble tempo full. Me gustó. Ando acá arriba, no pienso bajar. Si tú clicas, puro peca. El karma te busca, tienes que pagar. Me, 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 tt. Ando como tpt. Junta al ángel con el Jerry. Se transforma en tnt. T, t, te maté. Hice un hoyo y lo tapé. Algunos son famosos. Yo más caro. Mbappé. Aquí está Di haciendo música. Ok. Yo esperaba que de nuevo regresara el coro. Yo esperaba que de nuevo estuviera el coro. Y no. Entró Santa Fe Clan. Me gustó ese trip. Me gustó. Me está gustando la idea que les comenté ahorita de la fusión. Yo esperaba un coro enseguidita. Entonces quiero pensar que van a ser 16 barras de Jera. 16 barras de Santa Fe. El coro. Y después otra vez 16 y 16 y otro coro. Quiero pensar que así lo van a hacer. Algo muy diferente al tema de socios. Muy, muy diferente. Yo pensé que iba a ser algo muy similar y no totalmente diferente. Me gustó mucho. Ya estás que el barrio controla. A todos nos llegará la hora. Qué mala chora. El dedo a la chota. Mi neuronas adentro me rebotan. Humo de mota. Ascurre la gota. A los enemis y les que se escorda. Soy un problemático. Con mi pluma y mi libretad. Soy un lunático. Bájale, bájale. Problemático. Le canto al micro. Mi estilo crudo y maniático. Si quieres cálale. Me esperé ahorita que pasara la mitad del coro. Pero cuando iba a terminar Santa Fe se escucha muy cabrón como unos tipos bongoes. Unas percusiones. Como si fuera a entrar a un ritmo de cumbia, güey. Me gustó ese pedo, eh. Hubiera estado chingón que en algún momento hubieran hecho un cambiecillo como una cumbia. Hubiera estado cabrón. Con mi pluma y mi libretad. Soy un lunático. Bájale, bájale. Problemático. Le canto al micro. Mi estilo crudo y maniático. Si quieres cálale, cálale. La mitad jugando ruleta. Pues tan tonto no te metas. Quiero ganancia completa. Ok. Aquí ya empezamos con los segundos versos. O la segunda parte de los versos. Y está. Las terminaciones de sus barras son totalmente diferentes al verso anterior. Hicieron ese cambio de flow. Me gustó. Está el mundo, valora mi letra. Por eso nos miran al cielo, todo tranquilo aquí. Ahora tengo lo que quiero y lo que de niño perdí. Tengo un equipo bien recio que a todos los elegí. Rosario, si escuchas esto, movería el cielo por ti. Ok, ok. Rosario, si escuchas esto, movería el cielo por ti. Haciendo referencia a su madre de Jera. Por todo lo que pasaron, claramente. Muy buena barra. Ok, respeto casi todos los que están en esto. Menos los que nunca aportan nada y solo dan pretexto. Esos, esos ahí que están presentes. Se escuchan como si fuera a entrar a un ritmo de combia. Dicen que el dinero fue lo que dio luz a mi carrera. Están olvidando mis vivencias, mis sueños y ojeras. Están olvidando todos los viajes en carretera. Están olvidando fiestas, conciertos y las loqueras. Me está gustando que están pasando como todos esos momentos. O sea, tal cual como lo está expresando Jera. Que es, pase esto, esto, esto y esto. Y ellos en el mismo visual lo están representando. De toda la recopilación de videos y fotografías que han tenido en todos sus años de trayectoria. Eso me gustó mucho. Lo mencionaron tan fácil, fácil, podría ser cualquiera. Entonces pidan un advance pa' que les tienen la cartera. Luego renten un estudio, graben a ver si superan. Estos piensan que de un peldaño se hizo la escalera. Que se mueran. Estamos listos pa' morir en la guerra. Bueno, entramos con la parte de Santa Fe. Pero el último verso de Jera me gustó mucho porque es cierto. Y creo que esto es en todos los trabajos. Por ejemplo, si tú trabajas en una empresa y vas obteniendo ascenso tras ascenso tras ascenso. Es porque estás haciendo las cosas bien para estar en la mira de tus jefes. Y puedas llegar hasta donde estás. Es lo mismo aquí en la música. No es de la noche a la mañana ni pagar un millón de pesos. Y ya vas a estar sonando. Se lleva un proceso que se tiene que disfrutar para estar donde estás. Para estar a donde quieres llegar. Y de ahí seguirle, no bajarle, seguirle. Así que si tú estás en busca de un sueño, chingale duro porque no se consigue de la noche a la mañana. Y disfruta el proceso. Me gustan estos cambios de Santa Fe que son como... Es un millón rapidito, rapidito, rapidito. Y después como que se baja y lo interpreta más suave. Y después otra vez regresa. Así como en esto. Ok, vamos de regreso al coro. Chingón. Me gusta. Perdón, perdón, perdón. Le canto al micrón y estilo crudo y maniático. Si quieres cálale, cálale. Muy buen tema. Ya básicamente estamos por terminar. Me gustó mucho. El beat está muy suavezón. Está Ricardo, está Ricardo. Muy bueno. Vamos a esperar los demás temas del disco. Muy buen tema, gente. Sin duda alguna me gustó muchísimo. Está muy bueno el tema. Muy completo. Muy chingón. Excelente beat. Excelentes barras. Excelente visual. Un recordatorio de todo lo que pasaron. Para estar donde están. Muy bueno. Me gustó muchísimo. Creo que en esta ocasión me quedo más con las barras de Jera. Pero no hago menos el trabajo de Santa B. Simplemente me gustó un poco más sus barras, sus versos de Jera. Si les gustó el video, los invito a que se suscriban al canal. A que le den like al video. A que lo comenten y que lo compartan con todos los conocidos. En la descripción están mis redes sociales. Te invito a que vayas a seguirme en ellas. Y te invito a que te vayas a suscribir a mis canales secundarios. Los domingos estrenamos episodio nuevo de nuestro podcast de mi hermano Diego y mío de su servidor. Titulado Descubridos. El tema de esta semana está buenísimo. Pedimos su participación a ustedes para futuros capítulos. Sin más que decir, gente. Esto es todo de mi parte. Yo soy José Ortiz. Y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!